Buenos días, vamos a resolver un problema que corresponde al tema de sistemas de ecuaciones lineales, pero este tipo de problemas tiene una determinada característica. Este problema va a ser un problema que tenga un parámetro incluido en el planteo del sistema de ecuaciones lineales, esa es la novedad, y tendremos que hacer, como hemos aprendido en clases, tendremos que hacer un análisis del sistema de ecuaciones lineales para ver su tipo de solución en función del parámetro. El problema que tenemos dice, en una farmacia se comercializan tres tipos de champú de cierta marca, normal, con vitaminas y anticaspa. Se sabe que el precio al que se vende el champú normal es de 2 soles y el de vitaminas de 3 soles. Se desconoce el precio al que se vende el champú anticaspa. Por otro lado, el dinero total obtenido por las ventas de los tres tipos de champú, el mes pasado fue de 112 soles, y el dinero obtenido en ventas con el champú normal fue de 56 soles, inferior al dinero total obtenido en ventas con el resto. Además, el dinero total obtenido en ventas con el champú de vitaminas y el anticaspa fue el mismo que el que se hubiera obtenido vendiendo 28 unidades del champú anticaspa y ninguna de los otros dos. Ahora las preguntas, ¿cuáles son? Es obvio que nos dicen, plantea un sistema de ecuaciones en función del precio desconocido del champú anticaspa. Y todavía el problema nos ayuda, ¿no? Nos dice al cual le puedes, por ejemplo, sugerir un parámetro, ¿no? Que el precio valga M, minúscula. Ya, las incógnitas son XYZ, que representan las unidades vendidas de cada tipo de champú, ¿no? Esto para el mes pasado. En la segunda pregunta nos dice, ¿qué puedes concluir sobre el precio del champú anticaspa a partir de un estudio de la compatibilidad del sistema? Eso es importante, ¿no? Ver qué precio puede tomar y qué precio no puede tomar el champú. Y finalmente dice, si se sabe que el número de unidades vendidas del anticaspa fue de 20 soles, fue de 20, ¿ya? Utiliza el resultado del apartado B para calcular las unidades vendidas de los otros dos. Muy bien, ese es el problema. Ahora vamos a extraer los datos. Entonces, tenemos los datos. Nos dicen tres tipos de champú. Champú normal, a dos soles, ¿cuánto se han vendido? X. Champú de vitaminas, a tres soles, ¿cuánto se han vendido? Y, porque no sabemos, es lo que queremos encontrar. Y el champú anticaspa, no se sabe cuánto costaba, entonces el problema sugiere que sea M, minúscula, ¿y cuánto se vendieron? Z. ¿Ya? En total se ha recaudado, dice, 112 soles. Veamos qué más datos tenemos. ¿Ya? Dice, se desconoce el precio al que se vende el champú anticaspa. Por otro lado, el dinero total obtenido por las ventas de los tres tipos de champú es de 112 soles. Ahí está. Y el dinero obtenido en ventas con el champú normal. Dice, dinero obtenido en ventas con el champú normal. Cuando yo vendo una unidad de champú normal, por eso gasto 2 soles. ¿Ya? 2 soles voy a gastar con el champú normal. ¿Ya? Pero como estoy vendiendo X unidades, todo el dinero recaudado será 2X. ¿Ya? Porque es el precio por la cantidad de unidades. Entonces, este 2X es el dinero que se recauda con el champú normal. Dice que ese dinero obtenido en ventas con el champú normal fue, dice, fue igual, 56 soles inferior al dinero total obtenido en ventas. Entonces, para que esto sea igual, ya, este es 56 soles inferior. Entonces, a este de acá tendríamos que quitarle 56 o a este de acá sumarle 56. Súbemosle 56 acá, más 56. Ahora sí ya podría decir que son iguales. 2X más 56, ¿ya? Está haciendo la equivalencia con quién. Dice, fue 56 soles inferior al dinero total obtenido en ventas con el resto. Cuando hablamos del resto, me refiero al champú con vitaminas y al champú anticaspa. ¿Cuánto se recaudó con vitaminas? 3Y. ¿Y cuánto se recaudó con el anticaspa? MZ. Este es el dinero que se recaudó con los otros dos champús. Este es el dinero recaudado con el champú normal. Y dice que este es inferior a ellos dos en 56. Entonces, para que sean iguales, le sumo el 56. ¿Estamos? Muy bien. Otro de los datos que tenemos dice, además, el dinero total obtenido en ventas con el champú de vitaminas y anticaspa, ventas de vitaminas, 3Y, más anticaspa, MZ. Dice que ese dinero ya fue el mismo, igual, que el que hubiera obtenido vendiendo 28 unidades de anticaspa y ninguna de las demás. 28 unidades de la anticaspa. Cada unidad de la anticaspa cuesta M. 28 unidades, usted recaudaría 28M. ¿Correcto? Además, sabemos que ¿cuánto se ha recaudado de dinero? Se ha recaudado de dinero en total 112 soles. Entonces, yo puedo decir, con el champú normal se recaudaron 2X. Con el champú de vitaminas, 3Y. Con el champú anticaspa, MZ. Y todo eso me sale 112 soles. ¿Correcto? Ya está. Entonces, tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? El cual, este, lo vamos a resolver. ¿Ya? Entonces, coloquemos este acá arriba. Sería 2X. ¿Ya? Menos, el 3Y lo traigo. 3Y. Menos. MZ. Y eso es igual a menos 56. El segundo sistema sería, no tiene X, entonces dejamos vacío y quedaría 3Y más MZ y eso es igual a 28M. ¿Por qué el 28M lo dejo en este lado? Porque no tiene variable. No hay ni X, ni Y, ni Z para él. Esto representa una constante al lado derecho. Ya, y finalmente, 2X, ya, más 3Y más MZ igual a 112. Entonces, este es el sistema que representa el problema que acabamos de leer. A este sistema le vamos a dar solución y a este sistema vamos a estudiarle la compatibilidad. Donde M, que es el parámetro, representa el precio del champú anticaspa. ¿Correcto? Ok, entonces, este es el sistema que hemos planteado. Llevamos el sistema a la matriz aumentada y solo le vamos a hacer eliminación gaussiana. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya, este ya es 0. Hay que eliminar este elemento. Entonces, tenemos acá 2, menos 3, menos M, línea entrecortada, menos 56, acá 0, acá 3, acá M, 28M. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar este elemento de ahí. Lo único que tendría que hacer es cambiarle de signo a este elemento y sumárselo a él. Entonces, le cambio de signo a la fila 1 y le sumo a la fila 3. ¿Qué quedaría? Cambio de signo y se suma 0. Cambio de signo y se suma 6. Cambio de signo y se suma 2M. Cambio de signo y se suma sería 56, 58, 68 y acá 168. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera columna con ceros. Ahora vamos a eliminar este valor. ¿Ya? Entonces, como solo es eliminación gaussiana, no hay necesidad de pivotear 1. Entonces, copio la primera fila, copio la segunda fila, 2, menos 3, menos M, menos 56, 0, 3, M y 28M. ¿Ya? Para eliminar esta fila, basta y sobra, o para eliminar este elemento de acá, basta y sobra multiplicar por menos 2 a la segunda fila y luego le sumo la fila 3. Entonces, ¿qué va a quedar la fila? La columna trabajada ya no se mueve, por menos 2 y se suma, 0, por menos 2 y se suma, 0 también. ¿Ya? Y acá, por menos 2 y se suma, sería 168 menos 56M. Vamos a borrar esto, 56M y cierro ahí. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este es el resultado final de la matriz aumentada cuando se le ha hecho la eliminación gaussiana. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es ver qué sucede con el valor de M para que este sistema pues tenga solución. Miren, si nosotros le damos valores a M que no anulen esta entrada, este sistema no va a tener solución. ¿Por qué? Porque los rangos de las matrices serían diferentes. ¿Ya? Entonces, para que este sistema por lo menos tenga infinitas o solución única, esta entrada tiene que ser 0. Definitivamente, si esta entrada no es 0, este sistema no tiene solución. Estaríamos trabajando de manera insulta. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, para que este sistema tenga solución, esta entrada de acá debe ser 0. Definitivamente. Bueno, si esa entrada debe ser 0, yo digo 168 menos 56M y eso debe ser igual a 0. ¿Ya? Bueno, resolvemos eso y yo tendría que menos 56M es igual a 168. ¿Ya? Negativo. De donde M tiene que valer 3. ¿Ya? Listo. M tiene que ser 3. Si M no es 3, estamos perdidos. ¿Ya? No tiene solución ese sistema. ¿Por qué? Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que M no vale 3. M vale 0, digamos. Si M vale 0, ¿qué tendríamos? Tendríamos, mira, vamos a poner un contraejemplo. Si M vale 0, esto sería 2 menos 3, 0 menos 56. 2 menos 3, 0 menos 56. ¿Qué más? Sería 0, 3, 0, 0. 0, 3, 0, 0. Y acá tendría, mira, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá tendría 168. Entonces yo digo, el rango, mira, mira lo que pasa con los rangos. El rango de la matriz A es 2. Y el rango de la matriz aumentada, AB, es 3. Entonces, el criterio del rango nos dice que como estos dos son diferentes, esto es un sistema incompatible. ¿Estamos? Por eso es que M tiene que tomar estrictamente el valor de 3. Porque con el valor de 3 esto se hace 0. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué podría concluir? En la pregunta dice, plantea el sistema. Ya lo hemos planteado el sistema. Hemos planteado el sistema, hemos hecho el análisis de compatibilidad, ¿ya? Y vemos que para que este sistema sea compatible o consistente, ¿ya? La entrada 168 menos 56M tiene que ser 0 para que no genere este problema de acá. ¿Ya? Entonces, para que esta entrada sea 0, pues yo igualo esa entrada 0 y digo M es 3. En el problema, ¿qué significa que M valga 3? Significa que el precio desconocido que era para el champú. A ver, vamos a revisar. Ya, el precio desconocido era para el champú. ¿Ya? Anticaspa, ¿ya? Entonces, el precio desconocido. ¿Ya? ¿De quién? Del champú anticaspa. Ya, tiene que ser necesariamente 3 soles. Y así, el sistema tendría infinitas soluciones. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles serían esas soluciones o posibles soluciones del sistema? Vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar. Muy bien. Por ejemplo, yo digo, si M vale 3, ¿ya? Si M vale 3, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí lo que vamos a tener es este sistema de acá. ¿Ya? 2, menos 3, menos 3 y menos 56. ¿Estamos? Aquí 0, aquí 3. Acá M tiene que valer 3. Entonces, esto sería 3. Esto sería 28 por 3. Eso es 84. ¿Ya? Y acá tendría 0, 0, 0 y 0. Por ende, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir, restituyendo este sistema, sería que 3Y más 3Z igual a 84. De ahí que tengo, tercer aparatoitos, Y más Z igual a 28. ¿Ya? Ahora yo podría decir que Y es igual a 28 menos Z. ¿Ya? ¿Qué representa Z? Z representa la cantidad de unidades vendidas del champú anti-caspa. Entonces, Z tendrá que ser nuestra variable libre. Y esa variable libre tendrá que ser algún número natu. No puede ser un número real, ¿ya? Para el sistema, normal, pueden ser números reales. Pero este sistema representa un problema. Entonces, por representar un problema, pues, tendrá que abordar solamente unidades enteras, positivas. ¿Ya? O sea, números naturales. Y finalmente, ¿qué tenemos? Que 2X, de acá, de este sistema, 2X menos 3Y menos 3Z es igual a menos 56. ¿De dónde? Tengo que 2X menos 3Y, pero Y vale 28 menos Z, menos 3Z es igual a menos 56. Entonces, ¿qué tenemos acá? 2X menos 84 más 3Z, menos 3Z es igual a menos 56. Mira lo que pasa acá. ¿Ya? Esto es 2X. Esta Z se va. ¿Y qué me queda? 84 o 56. Igual a esto es 84, 56, 24. A ver, tendría 84 menos 56. Entonces, tengo mitad. Esto de acá es 42 menos 28. ¿Ya? Y bueno, y restamos. ¿Y qué queda? 28, 30, 14. ¿Cierto? Ya está. Entonces, tendría que el conjunto solución, para eso sería, conjunto solución, 14 para X, para Y, 28 menos Z y para Z que puede tomar cualquier número natural. Obviamente, no todos los naturales. Habría que ver qué tipos de naturales puede tomar la variable Z. Finalmente, la pregunta, la tercera pregunta nos dice, suponiendo que se hubiesen vendido 20 unidades, ¿ya? Del tercer champú. Nos están diciendo, ¿ya? Para la parte C, ¿ya? Para la parte C, nos están diciendo que se han vendido 20 unidades del tercer champú. Utilice el dato del ejercicio anterior. Para que este sistema tenga solución, M tiene que ser 3. El precio del champú en ticaspa tiene que ser 3. M igual a 3. Ya, responda el problema. Bueno, como tenemos esto de acá, ya lo hemos encontrado. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pues, esto es gracias a que M vale 3. Entonces, simplemente, ¿qué pasa cuando Z es 20? ¿Ya? ¿Qué quedaría? Pues, el conjunto de solución sería, simplemente, 14,28 menos 20, 8 y 20 aquí. Esa sería la solución. Entonces, se han vendido 20 unidades de champú en ticaspa a 3 soles. Entonces, eso que genera que se hayan vendido del primer tipo de champú, que es el champú normal, 14 unidades y del con vitaminas, 8 unidades. Y con estos datos, pues, cumple con todo lo que nos dan al comienzo. ¿Sí? Bien, eso sería todo. ¡Gracias!